Gracias, Presidente. Estamos ante un hecho bastante claro. Creo que hoy, más allá de decir que hay vendepatrias, que la patria no se vende, yo creo que en verdad, sí, mis amigos del PRI, mis amigos del PAN, con todo respeto, están haciendo un pésimo trabajo para el futuro de la Nación. Lo digo de manera tranquila, no creo que haya necesidad de exacerbar más los ánimos, pero sí muy puntual. Nada más hay que reflexionar sobre un asunto. Cuando se privatizó Telmex, Teléfonos de México, uno de los ejes fundamentales de la privatización era que se dedicara a la modernización de ese sector de telecomunicaciones. Se le concedió inmediatamente la posibilidad de incrementar el 60% de la tarifa que se venía cobrando, dando como resultado una gran adquisición de capital, pero nunca. Y hoy lo vemos, sí, en verdad, se invirtió para la modernización de ese sector de telecomunicaciones. Y hoy, todavía, sí, producimos al hombre más rico del mundo y estas cosas no sirven. Todo el mundo nos quejamos, ¿dónde hay esa modernización? Cuando viene hoy en día planteando la privatización de Pemex, porque eso nos va a traer un mejor desarrollo de este sector tan importante para el país, es el mismo argumento. Y entonces, caemos en la mentira, es falso entonces que no se va a incrementar el precio de la gasolina y del gas, seguramente van a haber nuevas tarifas con mucho incremento. Yo le pregunto aquí a los amigos del PRI, ese partido que nace de la Revolución Mexicana, donde en un inicio permeaba el discurso nacionalista y hoy hay un discurso entreguista. ¿Dónde está esa fuente tan importante del nacionalismo mexicano que muchos de los PRIistas históricos han esgremido? ¿Dónde están hoy en día? Están totalmente rebasados por la modernidad de los nuevos dirigentes del PRI. Esos dirigentes jóvenes que no ven al país como algo que pertenezcan a los mexicanos, sino lo ven como negocio. Hoy, esta reforma energética es un gran negocio para este sector del PRI y, por supuesto, para el sector más recalcitrante de los panistas. Entonces, compañeras y compañeros, nosotros, desde el Partido de la Revolución Democrática, planteamos desde un inicio la posibilidad de discutir verdaderamente en un marco de respeto y de propuestas para poder modernizar Pemex y que Pemex siga siendo rentable para el país. Creemos que Petróleos Mexicanos, más allá de la corrupción que existe en su administración y el peso corrupto de su sindicato, puede salir adelante con una política verdaderamente avanzada en la administración y en la modernización de ese sector importante de nuestro país. Más sin embargo, compañeros y compañeras, hoy prefieren nuevamente regresar a lo que ha llevado al hundimiento a este país, ¿sí?, de desprendernos de un sector importante. El Estado se desprende de un sector importante y privatizan para que nuevamente, ¿sí?, se desprendan los intereses y las riquezas de la nación en manos de unos cuantos. A eso vamos a estar condenados, compañeras y compañeros. A eso vamos a estar condenados, a seguir cometiendo los errores por una mayoría que no piensa, que no razona, que no está dispuesta a discutir verdaderamente en términos de lo que más es importante para este país. No están dispuestos, están dispuestos sólo a solapar las políticas estas nuevas, de esta nueva camada de dirigentes en el PRI. Yo le pregunto al compañero Manlio, ¿dónde está aquel espíritu nacionalista? El compañero Manzur, que vienen de un PRI histórico, ¿dónde está ese espíritu nacionalista? ¿Dónde está verdaderamente ese espíritu del nacionalismo revolucionario? Están totalmente rebasados. Hoy, hoy, este país se encuentra rebasado por una forma, no nueva, sino una forma discriminadora de hacer política y llevarse los recursos de este país a manos privadas. Compañeras y compañeros, presidente, no voy a ocupar más tiempo. Solo quiero decir, presidente, que más que reservas, presidente, es un posicionamiento político de cara al país, de cara a la nación. Yo le pido, presidente, que no someta a reserva lo que yo reservé. No someta a votación las reservas que yo hice. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de eso. Yo creo que más que eso, lo que estamos nosotros haciendo acá es dar la cara en algo que sí creemos y que muchos PRIistas, en verdad, saben que estamos haciendo lo que ellos hoy están callando. Estamos defendiendo al país. Estamos defendiendo la reserva más importante del país. Nuestros recursos energéticos, nuestra posición es no a la privatización de Pemex, no a la privatización de Pemex y sí a la modernización de ese sector estratégico. Muchas gracias. Gracias, diputado. Entonces, me doy por... Gracias.